Peligro, están robando a las personas más maravillosas del planeta Escóndete por favor, porque yo no quiero perderte Eres importante para mí Manda esto a las personas que más quieras en este mundo Mándalo a todos tus amigos que te quieren, incluyéndome Porque yo así te quiero mucho Bye, pásalo